Cuando dos perros pelean, hay que tirar, ahí está. ¿Eso es cierto? ¿Es mito o realidad? Incluso cuando alguien muerde... Pareciera tener lógica. O cuando un perro se muere un poco guapeo, también se le lanza o pareciera que fuera como una forma súper simple de... Y se separa, claro. ...de neutralizar una pelea. A ver, eso vendría siendo... ...una realidad. En casi una gran mayoría. ¿Qué logra el agua? ¿Por qué el agua los detiene? No es que el agua en sí los detenga. Muchas veces pongamos agua y principalmente cuando ya está atacando, el ahogar a un perro, el meter manguera, muchas veces el agua les molesta. Y en algunos perros muy sensibles al agua también pueden tener una buena reacción. O sea, una buena reacción, digamos, arrancando. El tema es que no todos los perros solamente por tirarles agua les va a causar algo. Pero sí, si tienes una manguera a mano y está atacando y pones la manguera aquí, el perro va a tener que abrir la boca en algún minuto para poder respirar. Y eso es lo que te ayuda, no el solo hecho de tirar el agua. Pero si tú, por ejemplo, vas a pasear al parque a tu perro, mucha gente que tiene mascotas, en vez de hijos, que dedican su energía a eso, ¿no? Sí, totalmente. Y tu perrito lo estás paseando con cadena, todo bien, viene otro perro más grande y lo muerde y le empieza a atacar en un lugar público. ¿Qué hace uno para proteger a su mascota, a su animal? Bueno, es bien complejo. En el minuto uno puede dar muchas recetas y el minuto es muy distinto a la teoría. Pero lo que te decía, principalmente esperar a que el perro pueda abrir la boca para sacar la presa, lo que sea, humano, animal, lo que sea. Obviamente el dolor, y inefectiblemente hay gente que pega patados. Bueno, lamentablemente la presión, la ejerción de dolor en ese minuto a veces hace que el perro suelte. Pero lo principal que tienen todos los ataques en común es que hay que esperar a que abra la boca para soltar la presa. Y el tema del agua, si tengo una manguera, ahí sí puede, aquí pero directo. Cosa que el perro tenga que abrir, ponte tú por la nariz, tenga que abrir la boca para poder soltar.